¡Continuamos! Este domingo 21 de noviembre a las 12 del mediodía con el programa internacional El Checkmar TV transmitido por YouTube con tus anfitriones Alma Valentina Amador, Luis Duviles Sayas y Graciela Angulo Porras acompañado por sus invitados especiales el actor y compositor Richard Cruz, la empresaria Sheila Díaz el chef y propietario de El Rincón Boricua Miguel Vázquez, la enfermera Flor González y el cantautor Noel Álvarez te invitamos a tener una tarde de entretenimiento y motivación seguidos por crítica social, arte, historias con amor, el show de Wendy y mucho más no olvides seguirnos en Instagram y Facebook como El Checkmar TV El Checkmar TV El Checkmar TV El Checkmar TV Exacto Exacto ¡Te esperamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!